Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal. Yo soy Héctor, el usuario del Consultor Natura, un canal donde encontrarás tips de venta de Natura, un backseat, reseñas, respuesta a tus preguntas. En esta ocasión es una especie de aviso con mucha emoción porque Natura implementó un programa para distintas personas, entre ellas yo y que se llama Embajadores Natura. Soy embajador Natura y te quiero platicar un poquito de que esto es como, vaya, no es como, es un reconocimiento al trabajo que hacemos yo y otros consultores de los cuales ya tú conoces su material, ya sea en YouTube, en Instagram, en Facebook y que juntos, cada uno con su estilo y demás, pues seguir haciendo sus contenidos, pero de alguna manera con el reconocimiento de Natura. Eso para mí es una, vaya, me genera mucha emoción y por eso quería compartírselos. Hoy que estoy grabando este video es 30 de junio y tuvimos una reunión con Hans, con Luis de la Parra, gente de Natura y quiero mostrarles también que fue lo que me enviaron, en este caso a mí y a todos nos enviaron un kit, pero a mí me llegó este que incluye un meoprimeiro de humor, un K que supongo que sabían que era mi favorito y si no pues le atinaron, un primer blur, blur me de una y una crema corporal de flor de lis, ese es el kit que me enviaron de regalo de Natura. También nos enviaron una muy rica comida, mostraré algunas cosillas que vienen, tal vez no la comida como tal. Viene por ejemplo en un, a ver déjenme veo, un humidificador, supongo que así se dice, hay aquí dice Natura, esta, wow, súper interesante, y aquí está, se los muestro, ya después veré bien cómo se usa, pero bueno, está interesante, y me gustó mucho todo, 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 el programa está interesante, ya ustedes irán viendo cosillas, vaya, no habrá como cambios en este canal sustanciosos, más allá de los que ya me siguen, tal vez habrá de pronto sí contenidos un poco más diversos, pero tiene que ver con esta parte del crecimiento. Esto también obviamente es, se los comparto por la emoción y porque es un agradecimiento a ustedes, que me siguen, que me comparten cosas, que me preguntan cosas, y gracias a eso yo puedo estar haciendo también contenidos, porque sé que ustedes los ven. Y aquí está. Qué bonita está, dice, Embajador Natura, aquí está, a ver, vamos a verla. No sé si se alcanza a ver completa. Está muy padre, y qué padre que Natura reconozca el trabajo que hacemos, porque de pronto también había dudas por ahí, ¿no? Que si Natura, este, vaya, al principio me pasaba que si Natura me pagaba, que si Natura, este, me mandaba cosas, no, hasta este punto, no, hasta el día de hoy, que me envió mi kit y mi comida, este, lo con lo cual estoy muy agradecido, porque al final le ayuda a potencializar, a incrementar el trabajo que se está haciendo, insisto, con el reconocimiento. Entonces, para ellos todo mi agradecimiento. Y, ¿qué más viene? Aquí sí ya vienen mis alimentos, vean qué rica tarta, ¿no? Yo que soy muy postrero. Una ensaladita, que ya me comeré, acabando este video. ¡Ay! Me encanta esto. Ahí está. ¡Qué rico! Huele muy bien. Aquí vienen unas cerecitas. Me encantan este tipo de vasitos. Mi agua mineral, por la dieta, porque hashtag, estoy a dieta. Y aquí viene, es, eh, ah, justamente lo de, eh, lo del humidificador. Aquí viene, es un aceite esencial de pachuli. Este, ya después yo creo que se los mostraré un poquito más a detalle. Y, pues, eh, aquí está. Eh, el programa es Embajador Natura. Y, pues, aquí está ya todo, eh, es todo lo que me enviaron. Este programa, les repito, es Embajador Natura, Embajadoras Natura, Embajadores Digitales. Eh, van a ver contenido también al respecto, seguramente, en canales de otros compañeros. Muchos de ellos que conozco y que hay una admiración mutua, recíproco, el apoyo. Entonces, pues, ya veremos qué tal nos va. Pero quería compartirte esta experiencia, este gusto de, de serlo. Para que de pronto no, de pronto si ves Embajador Natura por ahí, este, sepas de qué va. Es lo que te puedo decir al momento. Estoy muy contento, muy agradecido con Natura por este reconocimiento. Y, insisto, gracias a ti que me estás viendo, que me sigues. Eh, aprovecho, obviamente, para seguirte invitando a que te suscribas a este canal. A que me sigas en mis redes sociales, en mi Facebook y en el consultor Natura. Mi grupo de preguntas y respuestas, en mi Instagram, arroba Héctor Natura. Y, pues, ¿qué más? No queda más que darte las gracias de nuevo. Gracias a Natura por este reconocimiento. Y, pues, nosotros seguimos trabajando. Yo soy Héctor y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!